¡Suscríbete al canal! 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 Uno va a hacerme así, pero como una cotusa. Cara de cotusa tenés vos, animalas. Mejor hacete uno de Tamagás. Eso es lo que te tenés que hacer, porque vos sos una animalas ponzoñosa. Ya te hubieras muerto vos, maje. O sea, que ya hubo degustación de ese bufé. Pero mirá, mamita, allí solo semillitas de ajojolí encontrás. Mmm, semillita, pero bien que rugías y no dijiste nada ese día. Ni modo, tengo que fingir para echarme a dos coras, pues. Ay, yo sé, ya marda quiere decir que vos cobras, que mujer más sucia, cochina. Fíjate que no, lo que pasa es que este me suplica, me ruega y parece que él me paga, pues. Hola, hijas. ¿Cómo? Hijas. Ay, bueno, miren, mamayita, quiero que por favor me den razón a qué hora va a empezar este doctor Prudencio a atender, pues, para la cosa de hacerse el satoe, porque aquí vengo ya de chuto, mamayita. Vos también te lo vas a hacer. Ay, pues, señor. ¿Y qué te vas a hacer vos? Te voy a usar fachas, mamayita. Pues yo me voy a hacer, mira, una autopista. O sea, ya que me voy a empezármelo desde aquí, mira, desde la espalda hasta donde termina la historia. Uy, pero como que es la calle vieja, toda llena y bacha y con todo y túnel, pues. Eso no es nada, mi mala. Lo que van a decir es que te has tatuado la carretera que va hacia el botadero cielo abierto de Nejapa. Sí. ¿Qué quisieras? Ya quisieras ser sope para comerte estos desperdicios, ¿verdad, papá? Ay, me moriría, hija. Ay, me moriría, hija. Se volvió carretera. Mira, mira, me gusta como tiene aquí, mire. Limpio, rápido. Es que, mire, doctora, a mí cuando me ponen una labor se veía que yo soy rápida. Yo voy al oficio, al mandado, como dicen, no anda retozando con los muebles. Así que ya que me alegro, ya no se preocupe que yo aquí lo voy a mantener siempre todo bien limpio. Sí, está bien. Buenas, 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 señores. Bienvenidos a la clínica estética, pediosincrática y bacteriológica del doctor Prudencio de la Torre. Queremos agradecerles, pues, que hayan venido. Van a disculpar la espera, pero estábamos preparando los instrumentos de operaciones, ¿va? Y los vamos a pasar en orden de llegada, ¿verdad? Pero primero quisiéramos hacerles algunas preguntas de seguridad, pues, para su propia beneficiencia, ¿va? Entonces, vamos a ver, este, ¿cómo se llama? ¿Ya se hicieron el examen de exceso? De exceso. No, de exceso. ¿Y de exceso para qué, vos? Bueno, hijita, porque es ella que puede ser que estén padeciendo de parásitos y no quiero que lo vayan a pasar a los otros, porque los otros estamos asintomáticos de esa situación, ¿va? Eh, ¿han padecido de pujo? No, 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 esta padece de pujo. Mmm... ¿Pero es otro pujo, otro pujo? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Fiebre de tartajo? No. ¿Piedra de mendigo? ¿Chunchu cuyo leporino? No, tal vez, chefe. Mira, yo tuve cuando estaba así, pota de morro de estrepadora, pues, que es bueno. No, 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 ya no aplican, ya no aplican, hija. Bueno, entonces ya es suficiente, eh, vamos a pasar con la primera, Josefina, vamos, por favor. ¿Te mañaste ahora, hija? Sí, mamayita, vengo bien asiada. Ah, vale, pues pase, por favor. Pase, pase, pase. Venga, pase, 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 pase. Voy a pasar por aquí, Josefina. Vale, vale. Pasa. Vale, doctor, aquí viene la primera paciente, Josefina Mercado. ¿Qué tal, Josefina? Vengo, mucho gusto. ¡Hasta, papá! Gracias. ¿Explicale qué es lo que querés? Dígame qué quiere, hija. Yo quiero, va, que usted me haga un tatuaje bien lindo, porque como todos andan allá hablando de que usted una chulada de tatuaje hace, entonces yo quiero estar facha, va. Entonces yo quiero que me haga una autopista, o sea, que me mire, lo comience aquí, ¿verdad? En la mera nuca, va y me termine aquí en la espalda, una autopista completa en toda la espalda. ¿Y usted la carretera de oro completa? Cabal, así, cabal. ¿Y si querés que te hagan algunos chuchos muertos ahí de los que hay en la carretera para Comalapa? Pues sí, para que sea acorde a la realidad, o sea que sí, permitido. Permitido. ¿Puede para poder lucir? Freeway le voy a hacer. Sí. Americano, freeway, sí. Freeway, completo. Sí, ¿a dónde voy? Venga, mire, es que fíjese que no nos han perdido las camas ortopédicas de Japón. ¿Y entonces allí me tengo que acostar en el suelo? Sí, ahí se les cómoda. Ay, mire. Usted va a pegarle lado más amable. Pues sí, pues, sí, sí, ya. El resultado es lo que importa. Pues sí, también. Vos ponete nuestras manos. Vaya, sí. Es puro saltamonte. Este, ¿cómo se llama? Ah, ¿has tenido fiebre últimamente? Pues, no. La semana pasada me pusieron la vacuna del celo, allá en la veterinaria, pero nada más. Del celo. Sí, pero es para evitar otro tipo de fiebre. Sí, sí, sí. Pero no es de la fiebre que vos te referís, no, mamá. Ah, va, entonces no hay problema. Acostate con las patas para allá, hija, por favor. Boca abajo, así de columbrón. Ay, le encanté. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Ahora. Ya, mamá, va a empezar en el lomo, ¿verdad? En la nuca, sí. ¿Vamos a ver? Sí. De aquí en adelante. Sí, doctor, sí. Muy bien. ¿Primero qué necesito? El equipo, doctor. Y usted, ¿por qué se atrasa tanto rápido? Deme, tú eso no está. Pero mire, doctor, ¿no será que le tomamos la comaja mala para ver si no tiene fiebre por si acaso? Entonces deme el volado. Sí. ¿Usted ya sabe cuál? Sí, sí, sí. El volado, pero el volado es cabal. Eh, Josefina, te vamos a poner el termómetro de todas maneras, sí. Usted va a sentir algo, pero usted relájese. ¿Lista? Ay, cálmate, no te muevas, no te muevas. No puges. Se mantenga firme. Los cascos, doctor. Por favor, ahorita deme uno, por favor, a mi quince. Ay, por favor, deme una. Ya sabe, el volado para apoyar. Eh, sí. Aguja, doctor, aguja. Con esto va a sentir como le inicia el freeway completo, hija. ¿Lista? ¡Eh! Ahí va. Mira, Anacleto, cuando me haga el tatuaje, me lo vas a limpiar con alcohol. Tampoco, hija. No, hombre, si el alcohol está demasiado caro, hombre. Mejor me lo chupo, hombre. ¿El tatuaje? No, hombre, el alcohol, papá, hombre. Vaya, el siguiente, por favor. Florita, deja de hartar que te puede afectar, hija. Para adentro, mamita. El mango, regálame lo mejor a mí. Cuidado aquí, no te voy a dejar, no te voy a dejar quebrar la, 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 la. Doctor, aquí está la segunda paguente, Gloria. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Mire, este, yo venía nada más por los masajes reductivos con piedra, papá. Bueno, perfecto, le vamos a hacer, acuéstese. Ahí te puse un cartón, hija, para que te... Usted échese así, papá, le voy a ayudar. De culumbrón. No hay grúa así, cagare como... No, sí, de otro lado, hija, ya. Esa para acá, mamita, acústate ahí, así, así. No me vas a aplastar la tarima, hija, que ese cara que le vamos a cuidar. Ven, ven, non, voy a quebrar la tarima. Ven, ven, ven. Ven, ven. Por favor, enfermerá, tenme ladrillos. Sí, sí, eh, 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 Gloria, mira, para mí antes. Y te voy a poner esto, mira, para que te lo j数en, son unas putifaras, hija, para que te aleítas. ¡Tú me has buquita para que lo sientas! ¿Y las tortillas? ¿Y ladrillos? Doctor, pero mejor párese, porque es ella quien hay incado, le van a doler las, las ramasellas. ¿Y las tortillas? Aquí está ladril, doctor. Permitime, y lorea, que voy a ponerte ladrillo encima. Tenés cuidado que... ¡Ay! ¿Pero es el ladrillo de obra o vos? Pues sí, hija, es que es ladrillo de obra porque sé ya que vos tenés mucho tuche, mucho pellejo, entonces ella es que se necesita algo que pesen más, hija, pero no te preocupes. Eso es para que el mazarre, el ladrillo, es la enfermera. Vamos a comenzar, Inerte, gente. ¡Equipo quirúrgico, por favor! ¡Concéntese! Vaya, doctor. Respire uno. Doctor. Muy bien. Es así. Aquí vamos. Muy bien. Anestesia. Anestesia. ¡Anestesia! ¡Anestesia! ¿Por qué me gritas y no soy sorda? Ya oí de... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, doctora, ¿qué horas, pues? Aquí estamos bastante esperando, hombre. Pucha, y que estos hombres no se apuran. Voy a ver qué pasa adentro, hombre. Eh, van a disculpar, señores, que hemos tenido un pequeño atraso. No es aquí por dónde van a entrar. Vamos a entrar por la puerta de atrás. Van a disculpar, hemos tenido un pequeño atraso porque se los ha complicado con la gloria. Ay, niña Tenchi, no me diga que ha habido mala praxis porque entonces no me tatúo o no friegue. No, 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 señores, no, 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 no ha habido mala praxis. Lo que pasa es que se los gastó, ya se consumió la batería de carro que usamos para los aparatos eléctricos. Y ustedes saben que es ella que la gloria es bastante pellejo, entonces es ella que se consumió toda la batería. Pero ya eso, ya está, ahorita los van a ir a traer otra gasolinera, así es que el siguiente, Anest. Vamos para adentro, mi amor. Sí, yo estaba. Gracias, doctor. Que le agradezco este sueldito, mire, porque es ella que vamos a seguir trabajando juntos, mire. Ya con esto por lo menos me gusta para irle a comprar unas cuantas llenas a los hipotes ahí al mercado, usted. Usted sabe niña Tenchis, que cuenta con lo que sea. A mí, mire, solo mire, pídame, pida, pida lo que quiera, pida. No, gracias, doctor, pero es ella que a mí no me gusta comer gatos o platos, yo soy tío. Ajá, Dignas. Miren, es lo que he venido aquí, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal su cara de payaso que tiene? ¿Qué? Que vengo a ponerle una demanda. ¿Pero de qué? ¿Qué está hablando? ¿Cómo que de qué? Que ese tatuaje baboso que me hizo se me desvaneció. Mire, las cobijas de mi cama me han quedado pero remanchadas, manchadas. Y mire, nada de tatuaje, ¿ves? Ay, pero mira, Chalillo, ¿y qué esperabas por tres coras, vos? Bueno, por lo menos algo que fuera permanente y duradero. ¿Y cómo va a ser permanente, Chalillo, si la tinta de acuarela se destiñe con el primer shoyón? ¿Cómo que tinta de acuarela? Ay, es que tío, doctor, que es ella que me había olvidado decirle que cuando usted me mandó a comprar la tinta de repedial, fui de laboratorio y me dijeron que es ella que no había, que venía hasta entre dos meses y que había que hacer el pedido. Entonces yo sabía que a usted le urgía, doctor, que me fui de jamparar allá al mercado central donde uno como madre mía y ella me vendió dos cajas de acuarela por una cora, que es más barato, doctor, una ganancia. Reina, a mí no me interesa dónde la hayan comprado. ¡Cállese, que esta es una mujer idiota! ¡Cerebro de pichiche! ¿Cómo pudo ser eso? Dígame. Bueno, cerebro de pichiche, lo que sea el problema de ustedes. Yo necesito que usted me devuelva mi pisto si no se atiene las consecuencias. ¡Pues no, señor! ¡No hay devolución! ¿Con qué? Semejante viejo desgraciado, a usted lo quería hallar, oye. Usted tiene que saber que yo lo voy a demandar. Le voy a poner una demanda en el juzgado y le voy a poner el dedo con la DPC. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Gloria? Glorita, ¿qué le pasa, Glorita? Dejante viejo, mire, con ese sumasaje falso que me dio, me ha dejado toda desnivelada. Mire, un burrunche me ha salido y me ha dejado una nalga más grande. ¿Cómo que, bebé? Glorita, no, no te preocupes. Es que esa debe haber sido cuando el doctor fue al servicio y yo fui de a cambiar el cáncer a, ¿cómo se llama? A Rembert. Pero no te preocupes, hija, que es allá con un masajito que te va a nivelar la nalga. Si no te preocupes, marica. Así lo quería encontrar, viejo desgraciado. Venimos a reclamarle a usted porque ¿cómo es posible que a todos los diseñó el tatuaje? Imagínese usted, doctor, la nalga, la pobre mujer y ven el bullpire. Y todas se rieron de ella porque le quedó la gran mancha que creían que se había asurrado. Y al pobre don Jefe, no se le cayeron más las chichas. Cabal, hasta más puntudas me han quedado enojadas. Mire, bebé. Doctor, míreme. El tatuaje que usted me hizo de la Britney Spears en el muslo. Mire, se me despintó y aparece el lunar peludo. Ay, ay, no. Hijo de que me devuelva a mí también mi dinero porque yo manché todos los glúmenes. Ay, tampoco, Josefina. Sí, vos ya no sangras, pero ni criterte de vidrio molido. Ay, se me ha sorprendido. Sabe, se me ha sorprendido. No lo devuelve. Es el cubre que es lo que devuelve el pisto. ¡Quién lo devuelve! ¡No lo devuelve! ¡Calma, calma! ¡Listo, pregújelo! ¡Escucha, hermano! ¡Calma! ¡No! ¡Le voy a devuelver el pisto! Y usted también me devuelve ese pisto. ¡Una por una pase! ¡Tencha, mira! ¿Cómo se te ocurre andar comprando tinta, tinta de acuarela, hombre? Si no es esa la que se ocupa. Anes, yo soy montesa y yo queja viguilla. Ay, pero, pero mira, te tengo un secretito, Anes. ¿Qué, vos? Ay, es que yo... ¿Qué, vos? ¿Qué? Yo también me hice un tarpán. Ay, ¿verdad vos? Mostrámelo, mostrámelo, pues, mami. Juraste. Especial para vuestros. ¡Cantela de Ani! ¡Siga la presa! Ay, entonces, este furgón va dispuesto a recargar.